hola que hay corillos son bienvenidos todos a un podcast más del control de show antes de empezar este podcast corillo como siempre hago los invito a que se suscriban a que le den like a que le den dislike si no le gusta este contenido pero siempre pongan ahí abajo el por qué no le gustó para así arreglarlo y anyways dicho eso corillo hoy tengo un podcast diferente porque la persona que tengo este artista así de cantante que es lo que normalmente estamos acostumbrados a entrevistar aquí tenemos un influencer de estas vueltas que están haciendo en instagram y de esas vueltas lo que es la que hay brother lo dije bien sí lo dije claro que sí muy bien duro duro pero del que hay todo bien chile muy bien muy bien usted cómo está todo bien todo bien todo bien mira bro te quiero verdad quiero quiero saber antes de empezar a preguntarte cómo empieza esta vuelta en instagram y todo eso quiero saber de dónde tú eres y quiero saber y la pregunta principal verdad quiero saber dónde tú eres cómo fue tu infancia aspiraba a hacer tal vez al pelotero o siempre quisiste hacer comediante era el bufón de los salones yo era el payaso el salón como era la vuelta ok so vamos a empezar uff hacia atrás yo originalmente soy de puerto rico este lo mudamos para acá cuando tenía vamos a decir como tres años este me mudé para nueva york y duré como unos dos años nueva york después de nueva york me mudé para acá para pia ok a mí le gustó porque habíamos trabajos este las casas eran buenas o los quedamos aquí hasta aquí estamos y tú sabes todo el mundo está bien fuimos para la escuela y todo salió bien pero a mí siempre me gustó meterle a la chaletinería hacer la gente reírse este esto sabe el class clown originalmente eso es lo mío así que las buenas notas sí pero meterle más a los fones es lo mío y no es de exagerarlo de que tú sabes hay siempre hay uno que quiere sobresalir no lo mío es hacerte reír y si no te reíste es porque tú tú no tú no entendiste la broma porque era fones y ya pero este a mí siempre siempre de chiquito a mí este me encantaba hacer la gente sonreír me encantaba hacer la gente sentirse bien eso eso es algo yo no sé que me crié en eso mi país siempre me enseñaron a hacer la gente sentirse bien primero claro este era como ese en verdad yo pienso que hay que hay mucho mano hay mucha gente que quiere yo yo también era así como que vi un payaso en los salones pero era como que cuando trataban de venir a joderme yo lo yo digo que yo tenía un punchline siempre abajo de la manga y como que a veces todavía estamos hablando de algo y tratan de vacilarme yo tengo una el doble y mundo se ríe como que es como que brotar no entiendes porque uno lo hace en intenso exacto exacto es como que hay gente que quieren ser phonys pero no son phonys no 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 llegan a ser phonys eso es duro es duro en verdad yo también me como me identifico con con ser el payaso la clase en verdad misma y iba cada rato a la escuela porque no era fácil dije perdóname mami pero un día y ahora estamos viviendo ese día mami te yo te dije que algo iba a pasar no sabía que iba a pasar pero algo iba a pasar claro te quiero te quiero preguntar porque yo sé que estás haciendo muchos vídeos en youtube en discúlpame en instagram luego quiero luego vamos a pasarle a eso pero te visualizaste en algún momento como que haciendo estando comedy o mano aunque fuera así con tu familia como que déjame practicar esto escribía algo o simplemente lo que tú haces es más como que improvisado bueno este inicialmente antes de el carácter que estoy haciendo ahora este yo tenía otro carácter que se llamaba el verdadero kevin y ese ese personaje hacía este vídeo con su familia soy yo hacía vídeos con mi familia todos los días como este hispanic moms be like hispanic dads be like este como los hermanos tratan a las hermanas este como los papás tratan a los hijos menores like todos esos tipos de stereotypical stuff yo hacía esos vídeos y todo el mundo le encantaba hasta que un día alguien de nueva york me tiró por otra persona y hasta vinieron hasta de nueva york a visitarme so yeah fue fue algo que en verdad me abrió los ojos y me ahí fue que yo dije yo esto está tocando no solamente los corazones de las personas está tocando más allá yo quiero en verdad seguir empujando la visión mío te quiero preguntar ok antes antes de esta pregunta básicamente te sientes más cómodo como que creando tal vez un tipo de personaje que tal vez haciendo un stand-up comedy que improvisando sabes como que hace este personaje y tú dices ok pues voy a escribir lo que vamos a hacer mañana so mami en aquel en aquel en el primer cómo se dice en el primer character que tenía el personaje era como que mami mañana vamos a hacer este vídeo pan so chequeate esto y así era que fluían más la vuelta bueno no no ni así yo le decía mami vamos a hacer esto y esto y esto y ya ok fluían normal yeah yo no yo soy una persona que yo no escribo yo no escribo nada lo mío es natural like tú le puedes preguntar a cualquiera persona que me conoce yo no escribo nada 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 de lo que yo he hecho en los tres años ya que yo llevo haciendo en los tres años ya que yo llevo haciendo influencer like yo no escribo nada de todo lo que yo he hecho yo lo he hecho off the dome so se me hace muy fácil like si yo quiero hacer un tipo de contenido una manera like yo lo voy a hacer y ya no tengo que pensarlo mucho ahora si alguien me pide un tipo de contenido ahora eso es lo que se hace un poquito más complicado porque tienes que hacerlo una manera que no es la manera que tú estás acostumbrado claro claro sí porque tienes que hablar de eso como tal que exactamente o si tú sabes tienes que hacerlo una manera que no es tú sabes de tu forma like vamos a decir yo estoy acostumbrado a hacer una manera para adultos tú sabes claro si lo tengo que hacer más como que tiktok tú sabes tengo que hacerlo una manera diferente pero lo puedo hacer como quiera porque eso es lo que hace un una persona creativa este más versátil entre más más puede más cosas versátil puede hacerme más tú sabes mejor es para el mundo claro te quiero preguntar porque en en instagram yo veo un love it kev más como que como pues llamarlo como nosotros llamamos en puertorico un poquito más front to y el ok y yo ahora mismo siento que estoy entrevistando a kevin porque te veo más 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 calmado como como tú manejas este personaje que tienes ahora en las redes sociales a con tu vida normal como que la gente te ve en la calle y como que pretenden que esté todo el tiempo en el personaje como es la vuelta como hace como hace como 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 se para eso eso es un poco difícil porque a veces uno mismo se tiene que poner la mente ok es un personaje pero también te tienes que vivir el personaje entiende obligado todo este la gente quieren ver las prendas la gente quiere ver el dinero la gente quieren ver la ropa cara la gente quieren ver tú sabes quieren ver las tenis quieren ver todo lo que uno tiene tú sabes eso es algo que tienes que tener el diario al tanto tienes que tener la gente al tanto es difícil pero es fácil si tú tienes para mantener la gente tú sabes si duro 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 es que es que entiendo todo lo que dice porque cuando yo empecé este podcast yo tenía yo tenía una manía y en verdad había muchas cosas que yo decía yo por ejemplo en los stories decía prepárense en que hoy voy a mandar fuego un video y eran cosas que realmente yo veía en esto que sentía, que ya con el tiempo he ido diciendo, ok, déjame bajarle un poquito a esto porque me lo estoy cogiendo muy a pecho pero papi, todavía hay gente que me escribió y dice, hacho cabrón, ¿cuándo vas a hacer los videos así que tú hacías? porque eran cosas del género pero decía lo que los otros no decían y ya, papi, este tema es una mierda este tema es una mierda, el fulano está apagado está apagado, no lo puede no podemos taparle el cielo con una mano, so anyway entiendo en esa parte que después yo manejo un poquito de eso para poder, un poquito más serio pero anyways es que a veces tienes que hacer un poquito de las dos cosas eso es parte de la industria tienes que hacer un poquito de las dos cosas para que la gente vea que eres un hombre serio pero si te tienes que poner en esa línea puedes ponerte en esa línea claro, claro 100% tú puedes ser un hombre humilde pero si te quieres salir un sábado y votarte te puedes votar porque tú te lo mereces claro, obligado, obligado me gusta tu manera de pensar mira bro vi que estás haciendo party háblame un poquito de eso cómo estás haciendo la vuelta estás yendo a las discotecas animal para las personas que te quisieran contratar cómo se pueden comunicar contigo bueno, hasta ahora por Instagram me pueden contactar yo tengo el email mío ahí mismo en el link este so van a mi página de Love It Kev y va a ver el email mío que va a ser dice omar at omar 02 1898 at gmail.com y ahí mismo pueden encontrarme este cualquier cosita si ahí no al DM yo cojo el DM rápido si no si no al primer día no te contesto pues no te voy a mentir tengo muchos de género pero si no te contesto el primer día obligado el segundo o tercer día te lo voy a contestar y te voy a saber hey esto es lo que es por este party o esta discoteca lo que te puedo te puedo salir por cuantas horas o lo que sea tú sabes porque yo veo con la gente eso es especialmente si son de mi ciudad yo veo con la gente yo no soy una persona que te voy a decir yo son 500 así tampoco pero si yo amor para que me traten con amor también porque yo sé como cuando la gente empezaron tienen que empezar desde abajo yo también yo pienso yo pienso obligado brother cuál ha sido el mejor video que has tenido y como que pensabas que se iba a ir así iba a tener ese engage y todo eso o realmente no cuál ha sido el mejor y si pensabas que iba a tener éxito yo tuve en la página de bueno cuando tuve el character del el verdadero Kevin yo pensé de un video de cuatro balberos recortándome a la misma vez ok y ese video se fue viral en Worldstar si tú quieres tú lo puedes hasta buscar está todavía en Worldstar ellos lo ponen hasta en TikTok ellos lo ponen todavía hasta hoy y eso fue el año pasado que se fue viral cuatro balberos me estaban recortando y yo le dije este video yo siento que va a ser especial no sé por qué pero puede ser que se vaya a viral no sé pero es que yo no he visto nadie que lo ha hecho claro pasa una semana pasa otra semana me tiran me dicen hey yo quiero usar tu video para postarlo en nuestra página y te vamos a dar esta cantidad para postearlo I love it y le dije I love it dame todo dame todo llévate el video llévate el videito postea todo lo que tú quieras ese mismo día yo me gané como más o menos como dos mil seguidores diablo en instagram solamente eso sin contar tiktok ni otras plataformas también le están metiendo a tiktok y a instagram yo me enfoqué más en instagram yo me estoy enfocando más en instagram me estaba en ese tiempo me estaba enfocando más en tiktok cuando ese video se fue viral me estaba pero la cosa fue que me quitaron tres cuentas en tiktok después de eso no quise seguir en tiktok todavía tengo una cuenta pero no la uso ok tenía una cuenta que tenía más de 35 mil otra que tenía más de 21 mil y otra que tenía más de 25 mil y me las quitaron las tres si porque es que tiktok es como que más para chamaquitos es como que más para en el chiquito la vuelta no actualmente yo siento que ellos le dan más prioridad a las mujeres ok ok no sé por qué pero una mujer puede estar en un bikini pero si yo salgo en unos boxers salen ellas salen la gente de tiktok a reportarme el video y yo digo no entiendo qué es la diferencia a mí no se me ve nada y a una muchacha se le ve la chapa se le ve tú sabes la pechuga con todo y yo no entiendo qué es lo que está pasando so yo me quedé así un poquito picado pero después dije en verdad mi plataforma no es tiktok yo no la veo como mi plataforma en general lo que yo hice me enfoqué totalmente en instagram y ahora mismo instagram es la que me está empujando totalmente yo hice para mí yo hice la decisión correcta claro es que en verdad instagram a pesar de que instagram últimamente está jodiendo mucho pero son un poco más flexibles en ese aspecto si chaval pero ellos saben con quién chaval y hasta ahora no me han echado a mí no me han reportado nadie me han reportado like si me han reportado el año pasado pero no nada así grande que me van a quitar la cuenta hasta ahora yo estoy claro duro duro este cuánto te tardas en hacer un video desde montarlo desde que estás todo el día maquinando como que cuál es el próximo video que vas a hacer o te toma un tiempo en el día que quizás cómo montar un video normal bueno este antes antes te decía que lo podía hacer en minutos pero ahora mismo estoy en un un proceso donde a mí me gusta dejar tú sabes como cuando tú vas para un restaurante fancy cinco estrellas sí y te dan un appetizer y no tú ves que cuando tú ves el appetizer tú abres el menú de los appetizers y no hay ningún precio al lado claro sí así yo soy así no quiero yo quiero darte el appetizer y puede ser que ese video me tarde una semana en postearlo pero va a ser un video bueno y el próximo que lo postee no va a ser hasta a lo mejor dos o tres semanas pero va a ser otra bomba cuando lo postee ok 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 el proceso es bueno pero es caro tú sabes yo sé cómo hacerlo ya yo me entiendo yo mismo cómo hacerlo ya yo tengo la ayuda pero como ya yo estoy en un nivel donde ya yo entiendo cómo trabaja este mis seguidores y trabaja todo el mundo alrededor mío ya yo sé que es mejor tirarlo toma ¿te gustó eso? vamos a esperar un poquito toma ¿te gustó eso? ahora aguántate ahí aguántate ahí ¿te gustó? ya mismo te tiro otra bomba así ¿y los followers no joden como que ah ya los papis no estás muy consistente no estás tirando tan frecuentemente o es que ya ellos ya ellos se acostumbraron a ese a ese tipo de verdad de esa manera de ejecutar tuya llegó un punto donde sí sí no te voy a mentir había personas que me estaban tirando al DM me están diciendo yo ¿qué pasó? te quitaste yo este ¿por qué no estás metiéndole como antes? yo yo estoy tranquilo yo tengo yo tengo bastante videos para como tres meses y yo los yo los tengo ahí guardados yo tengo un bolto y yo nada más los dejo ahí guardaditos yo estoy editado y todo nada más están ahí ok que creativamente creativamente te mantiene o sea literalmente este es tu trabajo creativamente estás toda la semana trabajando todos los días esta vuelta lo único que a la hora de subirlo pues lo subes poco a poco tal vez para no perder tanto material y botarlo exacto like yo puedo decirte like oh a lo mejor yo no hago videos en dos semanas pero vengo una semana y te hago cuatro o cinco videos y posteo un video cada semana y todas esas semanas son bombas puras bombas la gente está en el que yo Kevin ese video me encantó yo Kevin cuando cuando los vamos a ver yo Kevin te quiero ver en un party like Kevin estás bien activo like eso eso es lo que quieren la gente la gente no quieren tampoco they don't want to be oversaturated cuando la gente yo llegué a un punto que yo posteaba tres y cuatro veces al día y yo sentía que yo lo estaba sobre como que la estaba dando demasiado con la vuelta y lo estaba abrumando a la gente y no quería eso yo no quería que se cansaran de mí yo fui dándole demasiado a dándole un poquito menos a dándole limitado para que ahora le pueda gustar lo que yo le doy claro claro en verdad es que yo veo muchos de estos influencers igual que que verdad ya están bastante pegados para no mencionar nombres los que son de Puerto Rico pueden tener una idea de los que hablo hay veces que esos panas están subiendo dos y tres videos al día que están buenos dan risa pero es como tú dices va a llegar un punto que te va a saturar o sea va ya tu imagen ya el consumidor va a decir ya no pero otra vez este cabrón ¿me entiendes? bueno esa estrategia está buena este que que son los próximos para ir cerrando que son los próximos proyectos que podemos esperar de ti algún party que tenga este pronto para promocionar zumba por ahí y en donde te podemos conseguir bueno en instagram sería l o b e i de punto t k i ve en instagram eso sería love it kev este en facebook también love it kev ahí normalmente yo me paso chilling posteo un montón de memes porque a mí me encantan los memes este posteo también cositas de que cuando veo cosas de gente charra y yo mira este charlatán mira este charlatán mira este de que esta persona aquí este le debe chavo y mira donde está está posteado afuera y este le debe chavo medio alentado pero mira callado verdad duro socorillos vayan a buscar ahí a love it kev en todas sus plataformas instagram y facebook este vayan y capean el contenido del panel en verdad tiene videos buenos me gusta el que hiciste con el de la con el de la mujer que la llevas cuando ella le dijo que me llevara todo pues yo me lleve esto tú sabes que eso es mío de la L que cabrón socorillos vayan a capean el panel en todas sus plataformas y vayan a darle cariñito de hacerle la vuelta si estás por el área ya de PA de hacerle la vuelta por el party por el cumpleaños el panel y felicítenlo y jodan y hagan cagachiste y toda la vuelta so dicho eso socorillos será hasta la próxima el control di show llévatelo chau